Vamos a otra noticia de nuestra tricolor. Algunos jugadores todavía no están al nivel que queremos, no hemos variado el sistema, hemos variado nombres, cuando el proceso de inicio no es como uno piensa uno busca variantes, comenzó diciendo Ricardo Silinski, el entrenador expresó que no hizo declaraciones luego de algunos partidos porque no estaban dadas las condiciones. Si eres un verdadero hincha de Nacional, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Para el entrenador de Nacional lo primero es arreglar los problemas del club más que fijarse en los rivales, primero no me importa el rival, me interesa mi equipo, no siempre el que arranca bien termina bien, esto es largo y seguramente vamos a estar en la pelea del campeonato, cuando una cosa no se el como uno quiere al entrenador le preocupa todo. El entrenador vive todo el día preocupado, venimos organizando el equipo, hay jugadores que están por debajo de lo que uno esperaba, vamos a mejorar, ante la pregunta del partido que se viene y el rival contestó que, el problema es Nacional no el rival, tenemos la obligación de buscarle la vuelta. Respecto al rendimiento de Gastón Pereiro explicó, Gastón hacía dos años que no jugaba un partido completo, va logrando una continuidad que le va a dar el nivel que esperamos, en general soy de preguntarle a los jugadores donde se sienten mejor, ha jugado de volante y de media punta, estamos buscando variantes, tratamos que el jugador juegue donde se sienta bien. Ante la pregunta de posibles cambios contestó, hemos generado una competencia dentro del plantel y tratamos de poner al jugador que esté mejor. Respecto al partido de Plaza Colonia expresó, creo que el primer tiempo fue parejo, creo que hubo un proceso en el gol que me dio raro, después el equipo mejoró, pero no me fui conforme, no es el nivel que esperamos. A veces los latos rotos los paga la defensa, tal vez quedamos descompensados cuando atacamos y equivocamos los caminos, contestó ante las críticas al trabajo defensivo. Cuando un equipo se defiende con 10 jugadores y no saca el equipo del área se nos complica, tenemos que resolver esa situación, tenemos problemas cuando el rival no nos deja espacio, comentó. Y siguió diciendo. Los juveniles se incorporaron hace unos días tras su pasaje por la selección sub-20 y seguramente tendrán un lugar. Tratamos de ser lo más justo posible. No es cierto, nosotros no dimos conferencia de prensa porque no estaban dadas las condiciones de infraestructura. Al contrario, soy de hablar mucho más cuando las cosas van mal. ¿Qué opinas del inicio del campeonato nacional? ¿Cuál es tu opinión, hincha?